Buenas a todos, soy JorgePuzela14 en un nuevo vídeo y hoy como ya os comenté vamos a ir a buscar el portal Allen, es decir donde está el dragón, es decir donde está el fin del juego. Da un poquito de penita pero no sé si acabar la serie, me lo tengo que pensar, no sé si acabarla, bueno esto ha debido caer un meteorito aquí de estos de hielo, bueno lo dicho no nos desviamos del tema que no sé cuánto tiempo me va a llevar, tenemos 23 ojos de Enderman, no sé si serán suficientes pero bueno, voy a lanzar el primero y para aquella zona vale, por favor que no se destruya, genial. Pues para aquella zona, una cosa que se me ha olvidado, voy a hacerme barcos porque veo que me va a tocar ir mar a través, así que vamos a hacernos, bueno estos cofres tengo que invitarlos de aquí, voy a hacerme barcos, perdonadme me acabo de dar cuenta en cuanto se ha ido la Ender Pearl hacia el agua me he acordado, a ver, para hacer 3, me parece que se necesitan 5, si no me falla la memoria, que es posible que me falle, si vale 5, genial, 3 barcos, yo con 3 pues vamos sobrados, espero, y si no pues algún árbol nos encontraremos, debo yo. A ver, nos vamos, a ver si no nos toca muy lejos, porque si no, uff, vaya rollazo, eso es un poquito rollo hay que reconocerlo, a ver, vamos a tirar como en aquella dirección, y en cuanto nos choquemos con tierra, probamos a volver a tirar otro, es que no querría tirarlos durante el tiempo en el que estamos en el mar, simplemente por el hecho de que es probable que lo pierda, y como no me sobran, pues no me apetece ir a buscar más, así que, a ver, vamos a llegar a, ea, 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 me suena aquí el móvil, madre mía, a ver, voy a ir a esta orilla que hay aquí, me bajo, y tiramos otro, lo que no me trae es la cama, bueno, creo que estamos en pacífico de la última vez que construimos, ea, si no me he llegado a chocar, tío, mejor lo ves, vale, estamos bien encaminados, no te destruyas, bien, a ver, seguimos por aquí, en aquella dirección, ea, un portal, estos son los típicos meteoritos estos, que dan esos, ea, 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 bueno, voy a esperar un poquito a que se cargue el mapa, si no os importa, dan esos materiales que a lo mejor debería ir a buscarlo, pero bueno, a estas alturas yo creo que ya no, no, quería hacer, bueno, ya haré un vídeo especial explicando un poquito al final de la serie, un poquito la intención que tenía esta serie y todo eso, por eso, bueno, no vamos a adelantar acontecimientos y ya os lo explicaré en su momento, a ver, vamos viendo el mapa, hay veces que está bajo el mar, que me haría un poco el lío si está bajo el mar, pero bueno, a ver, ahora, en cuanto lleguemos a tierra volvemos a tirar otro, a ver, nos bajamos, ¿dónde está el barco? ¿dónde está el barco? otra vez ha chocado, tío, me va a tocar hacerme otro, eh, me va a tocar buscar un árbol que estamos en desierto y hacerme otro, ea, ¿dónde está? ¿está aquí? ah, vale, 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 está aquí, vale, el otro ojo, es que no lo había visto salir, aquí está el otro, que raro, ¿está en esta dirección? si ha cambiado tanto de dirección quiere decir que estamos... ¿otra vez? a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué narices ha pasado? está aquí abajo, lo hemos encontrado, vamos para allá madre mía, estaba súper cerca uff, qué nervios ya, 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 que luego no puedo subir voy a ir haciendo escaleritas, que si no voy a preparar pociones y todo eso para el siguiente episodio, que sería el episodio en el cual iríamos a luchar con el dragón a ver si voy bien encaminado o no voy a poner un antónchica vale, es en aquella dirección voy a seguir picando hacia abajo y ahora si eso hago aquí vea, una mina no hemos venido por materiales Jorge, céntrate a ver vamos a hacer aquí una bajadita de esta manera para no desplazarnos mucho del sitio a ver y ahora me encuentro una mina, tío que no me he encontrado en toda la serie y me tengo que encontrar ahora una mina a ver tío, ponía que estaba aquí ¿qué pasa? ¿va a estar más abajo? a ver voy a tirar otro está más arriba y ahí hay un spawn bueno, estoy en en pacífico no me preocupa a ver ¿estará por esta zona? esto es como buscar una aguja en un pájaro macho a ver así es que no está a esta altura porque si no el mapa me lo mostraría es lo que me llama la atención a ver si estoy en la superficie otra vez madre mía me está volviendo loco ¿en qué quedamos? ¿dónde narices está? a ver a ver a ver voy a ver que hay otra serie de cavidades por aquel lado aquí a la izquierda picaría hacia abajo pero es jugármela mucho a ver voy a hacer unas escaleras hacia abajo fijándome en el mapa a ver si por cualquier casual me lo encuentro en el mapa a ver aquí está aquí está vale, vale, vale genial, genial, genial voy a coger esto por si acaso nos da por hacer un reactor de un reactor nuclear pero me da que no lo voy a hacer pero bueno por si acaso voy a poner un marcador que no me acuerdo si era era aquí ¿verdad? vale ok waypoints uno nuevo end a ver en mayúsculas end suena mejor vale genial voy a ponerme al menos en fácil por si no se genera el portal o cualquier otra cosa ¿y esto? extraño a ver a ver que no le puedo matar con la de espectro el mío mira que bien me viene a ver que hay no me interesa y no me interesa vale voy a ir poniendo torchas como ya veis por toda la zona por la que estamos yendo aparte de para ver para saber por que zonas ya hemos estado por aquí no hay nada a ver retrocedemos por aquí a ver si se ve si puede que sea eso que hay ahí a la izquierda puede que sea tampoco me me creáis demasiado vale subimos por esta zona y no hay nada nos toca ir por aquí siempre hay zonas de librerías muy cerca del portal vale donde he dejado yo mi arco aquí venga estas librerías molan un montón molan un montón no sé si hay cofres en ellas no sé bueno me da un poco igual los cofres exactamente a ver por esta zona si hay algo nada oigo un zombie mini seguimos por aquí a ver que esta zona tiene buena pinta seguimos por aquí por aquí por aquí por aquí fuera a ver necesito comida a ver a ver si he traído si he traído madre mía soy previsora más no poder vale que odio le tengo a las puertas con botones macho a ver ponemos esto aquí pues a ver que por aquí no hay nada y nos cargamos esto por hombre vale a ver a ver a ver pues por aquí no hay nada me cago en macho estos laberintos inútiles que te llevan al mismo sitio a ver dónde porquería es esta es que no se ve eh ah ya lo veo ya lo veo ya lo veo a ver tengo que ir donde está el marcador pues tengo que volver al lugar del marcador e ir hacia atrás porque veo una zona cuadrada de lava y el portal suele estar hecho sobre como una pequeña piscinita de lava digamos vale tengo que ir todo en esta dirección vamos a ir por aquí abajo por la derecha otra vez el laberinto que te lleva al mismo sitio a ver y vamos por aquí por esta por esta zona si esta nunca viene mal me haría una manzana de estas que se realiza con bloques de oro que bueno un día es un día y luchar contra el lagón bueno no lo veo demasiado difícil pero nunca está de más venga vale a ver dónde está va a estar en un piso superior y me lo he pasado madre el amor hermoso pues va a estar en un piso superior o inferior no esto no tiene pinta de estar por aquí me cago en tío ya vale a ver esto se está viendo así oscurillo que es síntoma de que estamos cerca tío dónde está vale va a estar en el piso superior va a estar en el piso superior definitivamente vale pues voto por la vía rápida y ahora no hay piso justo aquí arriba y ya pues me retiro porque vamos no puede ser más mala suerte lo que te digo macho no va a haber no hay tío a ver voy a picar por esta zona hasta encontrarme con otro de los caminillos estos que hay aquí que creo que voy a tener que extender un poco para encontrármelo si no me confundo a ver parece que no tío ya vale ¿no? ¿qué troleada es esta? aquí es donde acabo de estar estoy cabreando ya macho esto es bedrock estoy súper abajo fuera tío es que he tenido que pasar al lado de Helio pero como cuatro o cinco veces mínimo a ver voy a revisar esta planta pero como es tan grande tío en la vida me he encontrado uno de estos tan grande ¿qué es ese ruido? es que a ver tengo que ir ahorrando un poquito de antorchas porque estoy muy ligero yo poniendo antorchas y me da que no a ver voy a volver al inicio que es donde veía donde yo creía que estaba el portal damos esta porquería a ver leches macho a ver en esta zona se ve vale voy a ponerme a picar sé que no es la mejor manera de hacerlo pero ya me da igual y aquí a la izquierda ¿no? sí vale pues vamos para la izquierda a ver así la manera más rápida de avanzar cuando se la va a ver vale esto se había bugueado a ver vale ahí está leches macho ya era hora no creo ahora los pesados estos para abajo a ver que no me cargue el portal venga tío no toquéis las narices ahora y bueno chicos aquí está el portal portal a lente voy a colocar los ojos no voy a colocar todos me cago en voy a dejar aquel sin poner vamos a dejarlo aquí voy a volver a casa voy a equiparme a tope vamos a volver justo aquí y vamos a luchar contra el dragón en el próximo episodio espero que os haya gustado el episodio lo siento por no encontrarlo pero es que macho esto es enorme o sea así de claro esto es enorme espero que os haya gustado si dais like compartís y todo eso pues se agradece y hasta la próxima chicos ah una cosita una cosita que se me olvidaba estos 41 niveles que tengo pues oye voy a aprovecharlos para encantarme cosillas de la armadura espada y todo eso pues por si pillamos pues para haber aprovechado todos estos niveles vale ahora si que si hasta luego y hasta el próximo episodio adios y hasta luego y hasta luego y hasta luego